Un poco temprano con agua diente, ¿no? Mucho trabajo, no sé, el número para ti, me parezco poquito, ¿de qué horas? De los años, ¿qué hace? No barremos, está que tiran la basura del suelo. Sí. Y ahorita ponemos la limpa, para arranjar. ¿Te lo va a ir bien? No me puedo parar por ahí, porque ya me estaban mirando como estaba. Esta es una preparada. ¿Quién? No creen. No, porque ya estabas conmigo. Tampoco creo que más los monstruos salen en la noche. Es cuando se despiertan los monstruos. Sí, pero creo que llega más en la noche. ¿No crees? Sí, porque yo he estado aquí antes y había muchos. Gracias. ¿Qué es? ¿Comida? Porque tú ya conoces. Pues yo casi nunca voy aquí. No he ido durante un mes aquí. ¿A dónde o no? En este parque no. En Provenza sí. Para hacer videos. Pero es como... Sí, es un lugar que creo que es más alto. Pero parque no me gusta. No. No. Yo sé que es feo. Feo. Yo sentí cuando los hombres me miraron así. Griego. Atención. 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 ¿Por qué sí? Ok, vamos a estar contigo. ¿Cómo es? ¿Puedo enamorarme? Sí. ¿Vas a enamorarme? Sí. ¿Vas a enamorarme? Ah, para ser capaz de enamorarme. En un extranjero. Sí. ¿Qué hay? Medellín Playboy, Medellín Playboy, comida típica colombiana y medicina. Sí. Gracias. Gracias. Comida típica colombiana y medicina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Ellos trabajan. Mejor. ¿Qué es un sabor? ¿Qué es un sabor? ¿Qué es un sabor? Un sabor. Un sabor. Un sabor. ¿Quieres saber si un sabor es un sabor? ¿No? No, a mí me gusta que son muy... Personas colombianas son muy amados. People are friendly here. ¿No? No es común que sea fluido, ¿no entiendes? Es para pagar animales, ¿esto? No, hoy no. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Me he dado dinero una vez, una vez, a ellos. Me he dado dinero una vez. Y el día después llegó otra persona en Pueblo. No, aquí, en Provenza. Y dije como... No, ya les di ayer. O sea, hice mi parte por un año. No, no quiero. Yo sé que no quiero. Así lo aprecio un poco. No, no quiero. Sí, pero yo sé ya que no quiero. Para que use la colombianita. Sí, es bonito. Aquí salen los monstruos a la noche. Si, aquí salen los monstruos a la noche. Pues no. No quiero hacer dinero. ¿Qué estás haciendo? Yo, yo. Yo, yo. Oh, yo. Hey, woe. El Mirai ¿Puedo ir? Gracias. Gracias.